¡Gracias! Y si me hubieras hecho caso de descansar, el dolor indica que algo anda mal. ¿De verdad? A mí me enseñaron a ignorarlo. No pienses que a Dios no le importa lo que te pasa. Dios es el culpable de esto. ¡Le vendiste un violín falso! Déjame explicarlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Podrías ir a la cárcel? Soy igual que mi papá. Una mentirosa y falsa. Dios no está en tu contra. Nos disciplina como cualquier padre, pero no es con enojo. Es con amor.